Si quiero tenerte, no, 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 mi mente está arruinada, no, 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 me tiene desesperado buscándote. Estamos en el Luna Park porque Roger King acaba de poner a la venta las entradas para este gran estadio. ¿Y qué onda? ¿Cómo se está viviendo? Se está viviendo zarpado, mucha gente afuera, mucha gente adentro, notas ahí, entrevista muy feliz, un mejor momento. Te veíamos recién llegar en la camioneta, ¿cómo vivís el vínculo con los fans? Porque se vuelven locos, o sea, había gente llorando, ¿cómo te pega a vos? Increíble, es como que nunca terminé de ser consciente de lo que le transmitís, pero bien, siempre ahí con los pies en la tierra, siempre trato de ponerme al lado también de ellos para poder como estar cerca de ellos y demostrarles que como todo el amor que nos dan, también nosotros los devolvemos, siempre trato de estar cercanos a ellos, creo que es lo más importante y lo más humano del mundo, así que eso, feliz. Y se da un vínculo re lindo porque te cuidaban un poco, era como no los agarres, o sea, como que te cuidan también ellos, son como parte de tu vida. Me cuidan ahí, me tratan muy, o sea, no me agarran fuerte y todo, ¿viste? Me ha pasado, no sé, de los lugares que me estoy tironeando así y ellos, no, no, despacito, va a ser rollo. Se ponen a venta los tickets y recién me decían los números que estamos manejando a una hora de haberlo lanzado, está rompiendo todo y eso, ¿te sigue sorprendiendo aún hoy la respuesta del público después de todo lo que pasó en estos años? Me sigue sorprendiendo y me pone muy contento que me banquen así y que me sigan bancando y eso, o sea, es como, la verdad que es sorprendente, la verdad que tanto amor, tanto apoyo a la gente todo el tiempo, pero es a lo que apunto, así que muchas gracias a todos por bancarme como siempre. ¿Qué significa para vos el Luna Park? ¿Qué significa haber anunciado este show? Y es el show más importante que tuve hasta ahora. Creo que es como un desafío muy, muy grande para mí, me da mucha motivación, quiero que, no sé, ese día esté mi familia, que esté en todos mis amigos, o sea, va a ser como algo muy fuerte para mí, siento que es como una meta, un objetivo cumplido, todavía no porque no llegó el 4 de junio, pero ese día lo voy a disfrutar como nunca. ¿El Luna era un estadio en el que te imaginabas tocando? ¿Era un lugar soñado para vos? Nunca me imaginé tocando, pero siempre como que quise estar, es que por acá pasaron muchas leyendas, muchos grosos de la Argentina y hoy en día están acá, es como también muy shockeante y siento que, bueno, que se dio en el momento justo, después de, como te digo, fuimos al Broadway, fuimos al Rec, tuvimos la gira por Argentina y siento que se dio en el momento justo, en el año exacto, en mi mejor momento como persona, maduro musicalmente, más firme en el escenario, así que siento que va a ser un muy buen show. Veíamos un poquito de tus ensayos a través de vos, de este lanzamiento que hiciste, ¿cómo te estás preparando para este show? Ensayando mucho, bueno, vos fue ahí un ensayo de la baladita, también cantando mucho, mucho baile, mucha corio, mucho de todo, porque como te digo, quiero dar lo mejor de mí, que la gente sienta eso de verdad y que se vayan diciendo, uff, la rompió el Ruger. Ruger, ¿cuánto te estás involucrando en todo lo que tiene que ver con la producción del show? ¿Por qué digo? Estás ahí como pensando, en este momento quiero, no sé, un avión en el escenario, luces así, luces... ¿Sos de meterte en todo eso o lo delegaste en el equipo? Soy de meterme y de hecho Silvi lo sufre mucho, Silvi de mi equipo lo sufre mucho porque estoy muy ansioso todo el tiempo, quiero que se hagan así las cosas y estoy como preguntando todo el tiempo, che, ¿se hizo esto o no se hizo? Y estoy así como todo el tiempo, me estreso mucho, pero sí trato de estar muy presente en eso, es muy importante. ¿Qué es lo que más se disfruta del proceso de esa creación para un show? Y creo que la idea que se nos surgen a todos, las reuniones, creo que es como un proceso muy disfrutable porque es a lo que vinimos a hacer, lo que más nos gusta hacer y poder darle un show a la gente y planearlo a nosotros y que ese día vean todo lo que hicimos, lo que armamos, creo que es lo mejor. Pero creo que el pre, las reuniones, hablar, che, quiero esto, baile acá, vestuario, eso. ¿Con qué nos vamos a encontrar nosotros? Vendeme ese show, ¿qué va a haber? Bueno, se van a encontrar con un nuevo Ruger muy distinto a lo que hubieron el año pasado, maduro, firme en el escenario y nada, mucho baile, canto, evolucioné muchísimo, estoy aprendiendo mucho con mi profe Lautaro que le mando un saludo ahí. Muchos invitados, escenografía, canciones inéditas, covers también, ojo ahí, va, está muy bueno. Ruger, cuando se van cumpliendo sueños así o sueños que ni tenías en tu cabeza y se siguen cumpliendo, ¿se van renovando un poco los objetivos? Es como que decís, ahora quiero... Todos los días para mí hay que poner esos objetivos nuevos y chiquititos, cortitos, trato de ponerme metas chiquitas a corto plazo y este es uno de los que no era a corto plazo, que los tenía desde muy chiquitos la verdad y hoy poder hacerlo es un flash, pero sí, ya se cumplió este y ahora estoy apuntando, no se cumplió todavía, pero después te apunto a que hagamos un show en la luna ahí. Me mencionabas recién a Silvi que te acompaña, que está ahí, vamos a ver muchos amigos, ¿no? Sobre el escenario, vas a estar acompañada ahí por una crew importante. Va a estar toda la crew, todo lo de Espacio Amado. Bueno, gracias Ruger, éxitos para esa noche y para todo lo que siga. Muchas gracias, mi reina. Que te escucho y que me pierdo con tu voz.